¿Qué sentís en este día? Una alegría inmensa y la verdad que no tengo palabras de agradecimiento para todos, incluido vos, que estuviste, que se nombró esta iniciativa y la verdad que solo palabras de agradecimiento y volver a una cancha, entrar así aunque sea a dirigir o a sacarse fotos, ya estoy contento. ¿Qué representa volver a pisar esta cancha? Y mucha alegría, una sensación rara y tristeza, porque por ahí no puedo estar compartiendo con los muchachos, pero yo siempre les digo a ellos que agradezcan, que a la edad nuestra entramos a un campo de juego y yo dejé años de mi vida y lo volvería a hacer porque siempre me trataron de la mejor manera y en mi casa, en mi casa Campacere, tanto con gimnasia Campacere y todos los equipos que jugué, que es lo que están acá en la camiseta, dejé todo, podía hacerlo bien o mal, pero con toda la gana y dejando una palabra que me dijo acá un señor que tengo al lado, Roberto Zapate y José María Silvero, que me enseñaron que tenés que jugar y cuando terminaba los 90 minutos que te duele a todo, si no, no metiste amigo, así, eran las palabras esas y la grabé de por vida. Y gracias a Dios jugué por cobrar hasta los 44 años. ¿Integraste un equipo que por muy poco no pudo conseguir ascenso? Sí, sí, fue ese equipo de Roberto, de José María Silvero, que fue esa, la piedra, que fue una piedra, que fue una moneda. ¿Defensor Unido en Cancha Estudiantes? Allá perdimos 1 a 0 y bueno, pasó lo que pasó, pero bueno, no solamente, obviamente todos dicen, del segundo nadie se acuerda, pero yo me acuerdo y toda la gente de Campacere reconoció esa campaña, ese cuerpo técnico y por eso nos reciben como nos reciben cuando venimos al club. ¿Y después de esto va a pensar en esa operación que te permita caminar con normalidad? Sí, 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 yo ahora, ayer lo disfruté, lo estoy disfrutando desde que tomaron la iniciativa, pero ya me voy a enfocar la semana que viene ya a hacerme todos los análisis y yo calculo que el año que viene voy a estar sin la muleta, mi compañera por ahora. Gracias. Gracias, Gaby.